Hola a todos, mi nombre es Mariano Álvarez y para mí es un placer estar acá. Le agradezco muchísimo a la organización de WordCamp. El día de hoy vengo a hablarles de CodeBitals, qué es y poder descubrir un poco más cómo nos pueden ayudar las herramientas de CodeBitals. Les hablo un poquito de mí, trabajo como Full Start Developer en la compañía Telescope, soy Google Developer Expert y por acá también les dejo mis redes sociales, Mariano Codes, donde en realidad siempre estoy compartiendo contenido y me encanta conectar con personas, así que mándenme ese connect y estamos conversando. Demos inicio, ¿qué es rendimiento? Bueno, pues rendimiento es interesante porque pongámonos este ejemplo. Tenemos una página web en la que la cargamos, ¿cierto? Y si la página carga rápido, si sus imágenes se descargan rápido, si vemos texto rápido, pues percibimos o pensamos que es una web que está optimizada, ¿cierto? Pero pareciera que nos estamos enfocando solo en el contexto de nosotros y no en el contexto de otras personas. O estamos corriendo esta página tal vez en unas condiciones que no todas la tienen. Entonces, pues, pareciera ser que, o es más bien que el rendimiento es un tema relativo. Y les pongo estos dos ejemplos. Tenemos una persona a la que le ponemos dos páginas web que son exactamente igual, con la única diferencia que una de ellas carga un elemento un tanto antes. O muestra o cambia un color, desaparece un texto o una imagen, pero la página es funcional exactamente al mismo tiempo que la otra. Si le preguntamos a esta persona cuál página es más óptima o cuál percibe que es un mejor rendimiento, pues va a decir que la página que tal vez le mostró, la aplicación que le mostró un elemento antes. Pero la realidad es que no es así. Lo único que cambió es que se le mostró algo antes de que la página fuera completamente funcional. Entonces, estamos viendo que es un tema relativo. El segundo tema, o el segundo ejemplo, es no todas las personas cuentan con los mismos dispositivos. Entonces, supongamos que una persona tiene un dispositivo de alta gama con unos specs altos, en una geografía buena, con una conectividad buena. Para esta persona es probable que la aplicación cargue rápido. Pero, ¿qué pasa para todas aquellas personas que tienen un dispositivo que no es tan bueno, sus specs son bajos y se encuentra una geografía en la que la conectividad no es buena, no es tan cerca de un data center? Y la página, pues no carga tan rápido. Entonces, ¿cómo podemos decir o no nos podemos basar en el hecho que porque a la persona que tiene un teléfono con specs buenos y conectividad buena y se le cargó rápido, no podemos afirmar de que la página es óptima. Hay que ser justos con todos porque no todos tenemos todos los dispositivos iguales y pues vamos a tener un comportamiento diferente. Entonces, debemos de encontrar como un balance y acá es donde entran los web vitals, ¿cierto? Entonces, ¿qué son los web vitals? Básicamente, los web vitals específicos, específicamente es una iniciativa de Google para poder definir guías para nosotros los desarrolladores para crear excelentes experiencias para los usuarios. Ahora, dentro de los web vitals vienen los core vitals. Estos core vitals son un subconjunto también de elementos que vienen listados en las guías que son medidos por todas las aplicaciones de Google de rendimiento y es aplicado a todas las páginas, no hay diferencia. Entonces, es como un pequeño subconjunto necesario y que Google especifica que toda página debe cumplir para que sea una página óptima. Ahora, también los web vitals, es importante saber de que están completamente enfocados en las experiencias del usuario y también que evolucionan en el tiempo. De hecho, los últimos tres core vitals fueron definidos en el 2020. Entonces, Google lo que quiere es asegurarse que con estos indicadores que vamos a ver más adelante en métricas, lo que quiere Google asegurarse es que se enfoque en la parte de la experiencia en sí del usuario. Ahora, ¿cómo se definen estos web vitals? Bueno, el equipo de Chrome junto al W3C Web Performance Group han venido trabajando desde hace tiempo primero en APIs para poder estandarización y capturar la información para poder hacer este tipo de mediciones y luego también han trabajado y desarrollado las métricas basadas e intentando responder estas preguntas, estas siguientes preguntas. Entonces, si la primera pregunta que ellos se hacen al evaluar una métrica o al enfocarse en la parte de métricas es qué es lo que está sucediendo en verdad en la página y con esto hace referencia, la página ya inició o ya respondió el servidor, ¿verdad? La segunda es útil, tiene suficiente información para el usuario para ser utilizada o para ser atractiva para el usuario. Es utilizable y con esto nos referimos, ya puedo dar clics, ya puedo interactuar con ella y por último es atractiva. Si las animaciones se ven bien, si no hay un lag, se mueven lento, ¿verdad? Entonces, los core vitals y los web vitals en general intentan responder a estas preguntas con el objetivo de enfocarse en la experiencia de usuario. Ahora, ¿pero cuáles métricas existen? Tenemos la primera que es el Largest Content Paint y esta métrica básicamente lo que hace es poder determinar cuál es el elemento más grande dentro de la pantalla, en la parte visible y cuánto tiempo está durando en cargar. Ahora, si ustedes ven, abajo en esta barrita de verde, amarillo y rojo, pues estos son los indicadores que nos dicen si el elemento está cargando de la manera correcta o a qué velocidad de cargar para estar bien, estar más o menos o estar mal. Entonces, este indicador lo que nos dice es, si este elemento carga de 0 a 2.5 segundos entre ese tiempo, pues estamos bien. Es lo aceptado por las métricas. Si es de 2.5 a 4, pues hay un espacio mejora. Y si es más abajo de ello, pues estamos mal. Ese elemento está tomando muchísimo tiempo en cargar. Ahora tenemos también el First Input Delay, que de nuevo lo que nos dice es cuánto tiempo dura la aplicación en reaccionar a un evento. Y esto es importante. Más que todo, no es en el momento que se le hace trigger al evento, no importa lo que esa función o ese evento llame a esa función, no importa lo que dure esa función en llamarse, sino que la página escuche y el evento al que le damos. Por ejemplo, si le damos clic, lo que importa y lo que mide esto es cuánto tiempo duró la página en escuchar o escuchar si hubo un clic. Después, si la función a la que llama dura 10 minutos, eso realmente no nos importa. Lo que le importa a Google y a las métricas en sí es saber el tiempo de reacción. Y esto es lo que se enfoca en interactividad. Entonces, si es de 0 a 100 milisegundos, pues estamos bien. Si es de 100 a 300, hay espacio mejora. Y si es menos, pues de nuevo estamos mal. Y por último, en el caso de los Core Vitals, tenemos el Cumulative Layout Shift, que esto básicamente lo que nos dice es si existen elementos que a la hora de la carga se están moviendo, ¿cierto? Entonces, creo que esto es un error común que los desarrolladores enfrentamos. Y el ejemplo más claro es cuando tenemos un texto y hay una imagen que no ha cargado y al momento que carga, pues hace hacia abajo el contenido. Esto crea visualmente, pues no se ve visualmente tan atractivo una página y pues es evaluado. Entonces, en la métrica lo que dice es si está entre 0 y 0.1, estamos bien que está entre 0.1 y 0.25. Hay espacio mejora. Y de nuevo, si no, tenemos que aún meternos más y ver cuál es el problema. Ahora, estas tres que les acabo de decir son los Core Vitals en general. Son métricas que van a ser siempre importantes al tema de medición, pero no son las únicas. Ahora, estas otras que tenemos por acá son métricas que se leen, pero no son necesarias, son importantes e inclusive más adelante vamos a ver que algunas de estas reemplazan unas de ellas al momento de la medición utilizando las herramientas. Entonces, no dejan de ser menos importantes, pero las tres más importantes son las que les acabo de mostrar y que son las que definitivamente siempre se deben de medir. Ahora, ¿de dónde salen las referencias o los indicadores para cada métrica? Bueno, lo que pasa es que lo que se intenta hacer es que cada métrica se base en un estudio real. Entonces, en el caso del Largest Contentful Paint se basa, de hecho, en un estudio que es el Human Computer Interactation y que básicamente lo que hace el estudio es verificar o entender mejor el comportamiento entre las personas y las computadoras y cómo perciben la velocidad una persona con respecto a una animación o una ejecución dentro de la computadora. Entonces, basado en lo que el estudio habla y en los indicadores que se lanzan, pues se utilizan primero como referencia para definir como indicador hacia una métrica, ¿cierto? Como en el caso del Largest Contentful Paint, que lo que decía era de 0 a 2 segundos estamos en el estado más óptimo. De 2 a 3, pues está espacio mejora y si no, pues hay que ver qué hacer, ¿verdad? Pues estos indicadores, pues normalmente vienen del estudio. Ahora, ¿qué pasa si no existe un estudio de estos? Entonces, lo que se hace es agarrar de la teoría, de la métrica, ¿verdad? Lo que se anda buscando y probarla en sitios web que son muy utilizados. Y básicamente, la manera en la que se lo hace es agarrando el 10% de un dataset que se llama el Chrome User Experience Report. Y más adelante les voy a explicar un poquito más a profundidad de ello. Pero lo que básicamente se hace es agarrar esa teoría de la métrica, aplicarla con datos reales y ver si tiene sentido o no. Esta parte es importante porque inclusive hasta si existe un estudio, es necesario hacerlo porque imagínense que digamos, pues pongamos este ejemplo. Pues obviamente para nosotros como desarrolladores nos interesaría que la página cargara en 0 segundos, pero la realidad es que no es así, ¿cierto? Ni siquiera en localhost podemos hacer eso. Entonces, tenemos que utilizar información real para saber si es posible que alguien pueda cumplir con esa métrica. Ahí es donde entra el 10% de la información que se utiliza para probar la métrica, decir, ok, a pesar de que el estudio dice que, por ejemplo, fuera un segundo, pues tiene más sentido que fueran dos segundos en el caso de Largest Contentful Paint, pues porque es una métrica que las personas van a poder cumplir. Y por último, ¿cómo es que mi sitio llega y cumple con la métrica en el sentido si está en verde, si está en amarillo o si está en rojo? Bueno, pues aquí lo que se hace es utilizar la regla del percentil 75, que lo que dice es de todas mis visitas, si el 75% de las visitas cumplen con el indicador de la métrica, pues perfecto, tienes un sitio web óptimo para la métrica. Pero si más del 25% de las visitas de este sitio no lo cumple, pues estamos hablando que es un sitio deficiente o con espacio a mejora. Este percentil es el que se utiliza para todas las métricas en el caso de las herramientas de Google, pero no es un percentil definitivo. Realmente eso depende dentro de nuestros KPIs o objetivos que tengamos como compañía en términos de optimización y pueden ir cambiando. Y más adelante les voy a explicar cómo pueden ir analizando este dato y tomando ustedes sus decisiones. Ahora, ¿cómo pueden hacer ustedes para medir la optimización que tiene su página o medir su rendimiento? Existen dos herramientas y dos tipos. Perdón, dos herramientas no, sino que existen dos tipos de herramientas. Entonces, la primera es la herramienta de laboratorio, que básicamente lo que hace es una herramienta que corre en un ambiente controlado en términos de geografía, dispositivo y velocidad. Generalmente estas herramientas son muy estables en términos de que podemos correr y correr la aplicación atrás de la herramienta y nos va a devolver números siempre muy similares y es por el punto anterior, está en condiciones controladas. También es importante saber que este tipo de herramientas no considera el cache, ni el BF cache, ni el frameworks como AMP, que son para la optimización de algunas páginas para que carguen aún más rápido. Y es muy importante saber que este tipo de herramientas de laboratorio son herramientas que se usan al momento de la etapa de desarrollo, antes de hacer un pase de producción o al momento que se está devogueando un problema. Y la razón es porque solo estamos probando un tipo de condiciones y todos sabemos de que no sabemos si existen, si nuestra aplicación está perfecta para todos nuestros usuarios hasta que la aplicación realmente interactúe con ellos. A todos nos ha pasado que hemos tenido nuestro ambiente de staging, por ejemplo, de pruebas, que funciona perfecta la aplicación, pero al momento de pasar a producción, un montón de cosas dejan funcionar. Y bueno, tenemos el segundo tipo de herramienta, que es la de campo, en la que se utilizan datos reales. Y aquí es donde viene el Chrome User Experience Report, que como les mencionaba, es un dataset, una base de datos de información real, con dispositivos reales, con condiciones reales, que básicamente la herramienta lo utiliza para poder comparar el performance que tiene la aplicación versus lo que realmente las personas están reportando. O más bien, utilizando los criterios anteriores que les mencionaba con estos datos. No solo se tiene que utilizar el Chrome User Experience Report, también nosotros podemos obtener nuestros datos utilizando los APIs que tenemos disponibles. Ahora, importante, y quisiera explicarles un poquito más de este Crux, lo que les venía hablando del Chrome User Experience Report, porque es utilizado en todas las herramientas de campo de Google, pero es importante que sepan estas cosas. La primera es información que se recolecta de manera anónima, por ejemplo, cuando ustedes han entrado a Chrome o cuando lo instalan, siempre se les pregunta que si desean entregar información de manera anónima con tal de ayudar, y esto justamente lo que hace Chrome es enviar su información a esta base de datos y es la que alimenta estas herramientas. Solo se utilizan datos de Chrome, no se utilizan datos de ningún otro navegador, de nuevo, específicamente en el Crux, ¿cierto? Entonces, solo se recopila la información de Chrome y en iOS no se recopila ninguna información. Primero, en el caso de Chrome iOS no se hace porque en realidad Chrome en iOS es Safari por detrás. Y segundo, porque lo que se dice es que generalmente las personas que tienen dispositivos, usuarios que tienen dispositivos de iOS se encuentren en condiciones más óptimas, en geografías mejores, y además son teléfonos que tienen, pues, specs altos. Entonces, pues, pueden afectar un poco el estudio y esa es la razón por la que no se toma en cuenta. Y por último, bueno, tampoco se toman en cuenta los navegadores basados en Chrome. Y por último, para que el sitio de nosotros esté dentro de esta base de datos, pues, debe contar con una cantidad de visitas o tráfico considerable para ser tomado en cuenta. De nuevo, si no se puede, si no estamos en esa base de datos, ahí es donde nosotros entramos y tenemos que recopilar la información para nosotros analizarla. Ahora, ¿cuál herramienta es más importante en sí o más valiosa? La realidad es que las dos son necesarias porque son para etapas diferentes. Una, la primera, el laboratorio, es necesaria para el momento de desarrollo, para encontrar errores, para hacer antes de hacer un pase a producción, ¿cierto? Y la otra es para poder analizar los datos reales. Entonces, en realidad, los dos son necesarios. No podemos solo utilizar una. En términos de cuáles herramientas puedo utilizar para hacer los dos tipos de análisis, en el caso del laboratorio, podemos utilizar Lighthouse, podemos utilizar PageSpeed Insights y los DevTools que ya los conocen. Y en caso de campo, pues, PageSpeed, de nuevo, nos entrega los dos tipos de información. Podemos utilizar el Performance API, podemos utilizar el Crooks y la recolección de datos que nosotros hagamos. Ok, listo. Entonces, saltemos al demo. Por acá tenemos la página de PageSpeed Insights que lo que hice fue agarrar y correr este test utilizando web.dev. Esta página web.dev es un sitio donde se listan las mejores prácticas y se habla toda la información que hoy les estoy compartiendo. Entonces, en teoría, debería ser un sitio bastante óptimo con métricas o indicadores muy buenos. Entonces, pues, como les comento, yo ya la corrí. Y si empezamos a hacer análisis de la información que nos lanza, pues, si ven por acá, dice que pasamos los Core Vitals, que es perfecto. Ahora, analicemos un poquito más la información. Voy a hacerle aquí Expand View. Y si ustedes ven estos primeros tres que están acá, son las métricas de Core Vitals. Inclusive, aquí ustedes ven donde dice que son Core Web Vitals. Entonces, si nos analizamos un poco, dice que este sitio, pues, sí, cargó en menos de dos segundos para el 83% de las visitas. El 11%, pues, no les funcionó tan bien. Y para el 7%, pues, el rendimiento fue peor. Ahora, si ustedes recuerdan, se utiliza el presentil 75 para hacer este tipo de mediciones y saber si nuestro indicador está óptimo o no. Entonces, en este caso, estamos viendo que sí estamos cumpliendo el objetivo porque más del 75% de nuestros usuarios están teniendo una buena experiencia. Y de igual manera con los otros indicadores, ¿cierto? Inclusive, aquí habla sobre el precio 75. Entonces, en el caso de los web vitals, para esta página, estamos súper bien. Si bajamos un poquito más, van a ver que aquí habla que tenemos otras métricas y eran las que yo se las listaba. Entonces, estas métricas, de nuevo, no es que no son importantes, pero no son parte del conjunto de core vitals. Sí es importante ponerles atención y, en general, vemos que, pues, tienen unos buenos stats, pero hay algunos espacios de mejora. Inclusive, es importante ver que aquí estas son métricas que están en experimental. Ahora, ¿esta es una herramienta de laboratorio o de campo? Bueno, claramente es una herramienta de campo porque, voy a hacerlo un poquito más de sonido todavía. Si ustedes ven acá, dice, y creo que no menciona esto, pero el Chrome User Experience Report, de hecho, utiliza los últimos 28 días como base de información para poder determinar estos indicadores. Entonces, esto claramente aquí nos está diciendo de que se corrió la herramienta en diferentes dispositivos, se corrió en diferentes networks o conexiones, se utilizaron muchos ejemplos y se corrió en todas las versiones de Chrome. Entonces, evidentemente, aquí estos primeros resultados, pues, nos está hablando de resultados relacionados a experiencias de usuario completamente, lo cual es bueno. Ahora, interesantemente, si bajamos un poco más, vemos que la parte de performance pues trae un número un poco más bajo y aquí vienen de nuevo otras de estas métricas. Y como sabrán, en realidad estas son las métricas, pero utilizando o no estando información del laboratorio en sí. ¿Y cómo lo sé? Bueno, pues, si viene acá, lo que dice es que se corrió estas métricas en un Moto G4 y utilizando Lighthouse. Importante, todas las herramientas de Google que analizan información de laboratorio y por detrás utilizan Lighthouse. Entonces, si utilizan esta o utilizan Lighthouse para obtener información de laboratorio, debería ser similar. De nuevo, la condición fue, pues, 4G lento, solo si es una carga y se corrió en Chrome. Entonces, si ustedes ven, pues, puede existir una pequeña diferencia. Aquí nos dio 2.1 y por acá, bueno, no tenemos exacto, pero asumo que sí es 2. Hay una pequeña diferencia en términos de resultados y eso está bien o mal. Está bien, puede dar diferencia en resultados por lo que hemos mencionado. Hay datos reales de usuarios reales y están los datos de que son controlados, de ambientes controlados como este. Entonces, está bien que haya una diferencia. Entonces, a pesar de que vemos este 79 en amarillo, realmente, no es que esto no nos importe, pero realmente estamos cumpliendo con los core vitals que son estos tres. Entonces, podemos decir que, pues, nuestro sitio es un sitio bueno y atractivo y está dando una buena experiencia a nuestros usuarios. Ahora, bueno, acá yo les trae las imágenes rápidamente. Les traigo este ejemplo de código rápidamente y de hecho, tengo un ejemplo corriendo que solo quiero enseñarles la información que muestra este paquete que es web dash vitals que es un paquete que pesa menos de un K, un KB y carga súper rápido. Entonces, acá lo que tengo es un sitio súper sencillo que lo único que tiene es una imagen, un texto y al momento que yo le dé refresh, pues, se me van a lanzar las métricas. a veces es difícil capturar el cumulative shift, esta métrica que pues mide el movimiento de los elementos porque sí es difícil para capturar para el navegador. Pero bueno, aquí ustedes pueden ver que estas dos métricas que está el LCP que es el Largest Contemporal Paint pues aquí nos entrega alguna información inclusive nos dice cuál es ese elemento, nos dice cuál es el URL de la imagen que se está cargando, por acá viene el elemento en específico, el alt, todo, ¿cierto? De igual manera con el resto de métricas, esta información la idea es que en el momento que nosotros pues creamos un sitio y tal vez este sitio pues no es parte del Crux, pues nosotros lo que tenemos que hacer es hacer nuestra propia implementación y almacenar esta información para poder hacerle análisis, entonces puedes utilizar por ejemplo Google Analytics para poder enviar esta información y hacer análisis desde ahí. En el caso de Google Analytics es necesario porque no lo soporta por default, entonces es necesario pues hacer una estructuración de la información para poder enviarlo, pero no es nada imposible, de hecho en la página de web.dev puedes encontrar pues cuál es el paso a paso para poder enviar esta información. Bueno, me devuelvo a la presentación y ahora ¿cómo inicio yo a empezar a trabajar con los web vitals? Bueno, es importante y esto es una regla en general de cuando se va a trabajar en optimización es nunca empezar a optimizar si no tengo datos del estado actual de mi sitio y ¿por qué? Porque puede que la supuesta optimización que estás haciendo más bien esté afectando. Lo que debes hacer es primero capturar, tener información para poder después de que se hagan las mejoras poder comparar y decir ah, ok, si hice mejoras pues no, más bien dañé mi sitio y tengo que revertirlo. Por el otro lado pues es normal que pase que las métricas no estén en su mejor estado y que tenga más de una que tengas que mejorar. Mi consejo es mejor enfócate en una y empieza a mejorarla poco a poco. Hay situaciones en las que puede llegar a ser fácil reparar las métricas pero hay otras que pueden ser complejas entonces tal vez lo mejor sea enfocarse en una y empezar a mejorarla e iterar sobre ello y luego saltar a la otra. Y por último pues implementar herramientas de monitoreo que nos eviten tener regressions. Nada más doloroso que hacer cambios, mejoras, estar seguro que te está funcionando y después hice un cambio nuevo y dañó todo. Entonces debemos capturar esto antes de que llegue a producción. Entonces lo mejor es implementar pues herramientas de medición en la etapa cuando nos encontramos en el desarrollo. Y ahora por último y esta parte es importante porque es la que les va a permitir ir a convencer a su negocio, empresa, jefe de por qué es importante medir el performance y pues implementar y gastar dinero en ello pues les traigo el caso de Podafone que es una empresa de comunicaciones en los que realmente ellos creen en todo el tema de trabajar en un sitio sano con buen performance con buen rendimiento y lo que hicieron fue que agarraron esta página que tienen al lado derecho esas dos páginas exactamente lo mismo y crearon dos versiones y lo que hicieron fue hacer A-B testing. Entonces una versión es la versión que ellos ya tenían y la otra versión es optimizada aplicando técnicas para poder mejorar y básicamente dividieron su tráfico 50 a 50 y después de un tiempo pues hicieron análisis de los datos. Ahora, ¿qué modificaciones hicieron? Bueno, hicieron cyber-side rendering, hicieron imágenes, mejoras en las imágenes para que cargaran más rápido, aplazaron cargas de recursos que no eran necesarios para el inicio. Como resultados le dio un LCP muchísimo mejor y considerable. ¿Cómo se vio esto al final representado? Pues después de hacer el estudio se dieron cuenta que obtuvieron 15% más de visitas, obtuvieron 11% más de visitas al carrito de compras y además se reflejó en un 8% más en ventas. Entonces, el poder creer invertir en la mejor el rendimiento de nuestro sitio web no solo impacta la experiencia del usuario sino también impacta al negocio de una manera positiva. Con esto les agradezco muchísimo, ha sido un placer para mí ser parte de este evento. Mi nuevo, mi nombre es Mariano Álvarez, les dejo mi red social Mariano Codes y muchísimas gracias. Mariano Codes